El acuerdo comercial con los Estados Unidos y beneficios arancelarios serían temas que se abordaron en el campo económico tras la permanencia de Mike Pence, vicepresidente de Norteamérica en nuestro país. Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior, calificó como positiva la visita de un funcionario de ese nivel que se da luego de 59 años. Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior, hizo una primera evaluación de la visita del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. También hemos mencionado que se brinde un cupo para la exportación del acero ecuatoriano a los Estados Unidos libre de aranceles. Hablamos de 30 mil toneladas, así como también aluminio ecuatoriano que anteriormente se exportaba sin aranceles. El gobierno ecuatoriano, tras expresar su satisfacción por haber considerado a nuestro país en el sistema de preferencias arancelarias de SGP, pidió ampliación. Recordemos que el SGP favorece al 17% de la oferta exportable del Ecuador. Queremos fortalecer relaciones comerciales con nuestros principales socios comerciales. Así como también hemos solicitado que se vuelva a incluir dentro del SGP a los cuatro productos que se quedaron afuera del ETPDA. Me refiero al atún en pouch, al brócoli, a las alcachofas y a las flores. Desde Ecuador se califica como un encuentro beneficioso al ser Estados Unidos el primer socio comercial con un 38% de la oferta exportable en el 2017, sin dejar de preocupar la reducción de las exportaciones no petroleras desde Ecuador, en un 25%, y de Norteamérica hacia acá, en un 39%. ¿Qué quiero decir con esto? Que amerita, que es imperativo entrar en una negociación para un acuerdo comercial. Cuando hay otros países como Colombia, Perú, países centroamericanos, que tienen acuerdos comerciales, que ingresan productos libres de aranceles, y lo cual fortalece el intercambio comercial, genera fuentes de empleo y así como también genera dinamismo en la economía. Paralelamente se buscarán otro tipo de negociaciones. El Ecuador ha dejado muy en claro que cumplirá sus obligaciones internacionales y que está dispuesto a viajar en el mes de julio nuevamente a Nueva York y Washington para fortalecer relaciones con misiones comerciales del sector privado, empresarios, emprendedores, grandes, medianos y pequeños. Informó Héctor Romero.